Más gracias y en cuanto lo hace, en cuanto lo hace Lady D, finalista también, porque claro, si hubiera llegado uno solo, ayer se entregaba, pero varios tuvieron la misma diferencia, entonces son las pasadas para que quede uno, ese se lleva todo. Así es. El millón de pesos, supermercados día, Doc Selection, en cuanto lo hace, como va, buenas noches, en cuatro, en cuatro, no tienen que decir lo mismo que los ha llevado a la final, está claro, preparado, todo listo, vayan, llámenlo, llámenlo, pero así estamos bien concentrados en esto, vos podés, abrile, dale, en cuatro dice. ¡Vamos! 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 ¡Se va! ¡Claro que sí! ¡Bravo, bravo! ¡Qué bárbaro! ¡Leña para el carbón excelente! ¡Impresionante! ¡Se mete también! ¡Claro que sí! ¡Se mete también! ¡Bravoísimo! ¡Se puede llevar el millón de pesos! ¡Sí, claro! ¡Y me pone tan...